Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Lindos pajarillos, mueran por el aire, van un blanco al mundo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Amanecerá en un casino, mañanitas provincianas, como extraño el aire de mi pueblo. Mamulibukurancho, no quitarakunapa. Xangayanguikampak, imanamehwayatu, aunque triste el momento, aunque triste el recuerdo, hay muchos dicen que lo que ha sucedido, hay otros hablan y así me destino. Yapa, imanturak, o manananturak, namunibakuyakamak, asimashuketitak, yapa, imanturak, o manananturak, namunibakuyakamak, asimashuketitak. Xangayanguikampak, asimashuketitak, asimashuketitak, asimashuketitak. Xangayanguikampak, asimashuketitak, asimashuketitak. Xangayanguikampak, asimashuketitak.